¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciando una línea en este podcast que esperamos que se pueda continuar, que son Sergi Quiles, organizador del evento, colaborador de excepción y que se le ha ocurrado como un valiente desde el primer día. ¿Sergi? Sí, buenos días. Es de Alicante. Entre todos lo hemos podido hacer. No requiere presentación. Paco Estrada, la voz. Constantino Romero está prestando la voz a Dios. Pepe Mediavilla se la está prestando a Gandalf y las águilas todavía no nos lo han devuelto como Pepe el Blanco. Así que, Paco, ¿para cuándo te metes a hacer doblaje? Hola, muy buenas. Buenos días desde Málaga. Bueno, cerquita casi de la provincia de Cádiz. Aquí pegaditos al peñón de Gibraltar en un día soleadísimo. Y lo de la voz, no, hombre, no. Bueno, lo de la voz del software libre fue un bautizo del querido amigo David 8-bits. Y bueno, lo del software libre, sí, amante. Y lo de la voz, pues la que me dio Dios, la ponemos al servicio de la comunidad aquí para contaros cositas, las que podemos y de la manera que mejor podemos. Pues demasiado tarde porque me parece que te ha quedado el nombre ya. Y tenemos también con nosotros a Alejandro López, uno de los representantes de Slimbook, la compañía que está demostrando día a día que eso de que tenemos que pelearnos con la maquinaria para poder instalar un Linux es mentira. Se pueden hacer máquinas preparadas y maravillosas. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días desde Valencia. Aquí estamos un día más. Es un placer estar con vosotros. Y bueno, ahora pasaremos a comentar qué tal la experiencia porque de verdad que un aplauso enorme por la UBUCON en Gijón. Y un abrazo muy grande para Miguel Menéndez Carrión por los problemas que ha tenido en esta UBUCON. Le damos todos nuestros recuerdos y toda la fuerza que pueda necesitar. Y nada, pues entramos al tema. Me gustaría hacer primero una valoración puramente de lo que sería un poquito genérica. Han sido tres días. ¿Cómo la habéis visto? ¿La habéis visto breve? ¿La habéis visto demasiado larga? ¿La hemos estirado demasiado? ¿Cómo veis el tema? Bueno, como vengo de invitado, tomo primero la palabra para reafirmarme lo que decía hace un poquito Alejandro López. Un gran aplauso por la organización de esa UBUCON. A los oyentes de Ubuntu y otras hierbas que no hayan podido estar, pues de verdad que se han perdido. Y lo van a oír en este y en muchos otros podcasts y páginas web un pedazo de evento de los que se van a recordar y de los que van a hacer historia dentro de los eventos del software libre. Por la calidad de los participantes, por el mimo que habéis puesto en la organización, por la acogida de esa ciudad magnífica que es Gijón. Por el sitio, el sitio, bueno, pasa de edificio histórico y bueno, por el ambiente que se vivió no solamente alrededor de las conferencias que ya son muy importantes y que fueron pesos pesados en muchos de los aspectos en los que había ponencias, en muchos de los aspectos del software libre alrededor de los cuales se debatía y se proponían temas y se oyen conferencias, sino también por el ambiente, pues digamos, festivo y social que hubo. No solamente los actos sociales, sino el ambiente festivo de camaradería y de compartir en cada rincón todas y cada una de las cosas y de los aspectos de cada conversación que tenías por cualquier esquina de ese edificio y fuera de él, pues era enriquecedora. Por lo tanto, eso también habla mucho del ambiente, ¿no? Si no se crea un ambiente propicio, pues también la gente está un poquito más fría, por algo interesante que es en las conferencias. Puedes hacer un pedazo de evento con unos pedazos de ponentes, que ya los hubo, pero si no se crea y no se anima y se propicia ese ambiente que sí hubo, la ciudad, la organización, el edificio, no sé, la gente propició un ambiente que yo viví solamente en una jornada, por lo tanto se me quedó muy, muy, muy corto, bueno, jornada y media, pero bueno, chapo por todo, enhorabuena y una uvucom para recordar, de verdad. Una curiosidad, precisamente creo que es lo que habíamos hablado, que intentábamos conseguir, conseguir comunidad, conseguir ambiente, no solo nivel. Nos estás diciendo entonces que lo hemos conseguido, que se ha logrado, se ha logrado conseguir eso, ese ambiente de camaradería, ese ambiente de colaboración, ese ambiente de todos vamos a lo mismo, aunque pensemos diferente. Entiendo que no solo se ha conseguido, sino sobradamente se ha conseguido. Ya te digo que para mí es un aspecto a resaltar de esta uvucom, solamente es un, ha sido un, llamémosle congreso, meeting, evento, como queramos llamarle, en el que ha habido muchísimo nivel, que lo ha habido, sino que lo más destacable era ese intangible, porque tú ves un programa de una conferencia, lo puedes ver muy interesante, puedes ver unas características geniales en cuanto a, no sé, al edificio, a la organización, al sitio, en fin, a un todo. Pero aquí ha habido un todo, y más todavía, eso pues, mira, con esfuerzo, cogiendo el mejor sitio posible, cogiendo el mejor equipo, no sé, teniendo incluso pasta para pagar a los mejores ponentes del mundo que vengan, lo puedes conseguir. Pero hay algo que es mucho más complicado de conseguir, que tienes que forzarte de una manera especial, y que no hay ninguna regla mágica para hacerlo, y que allí se consiguió, allí lo habéis conseguido, ese intangible, repito, de esa comunicación en cada momento, ese espíritu y ese ambiente de comunidad en cada pasillo y en cada esquina, dentro y fuera del antiguo instituto. Como organizador, a lo largo de todos estos meses de preparación de la Ubucon, pues ya se ha ido notando que había muchas ganas por asistir a un evento en el que nos juntáramos muchos de los amantes de software libre, no solo de Ubuntu, porque aquí han venido amantes en general de software libre. Y se veía en los canales de Telegram que teníamos, incluso a mí me ha parecido que alguna gente que no era demasiado amante del software libre, incluso que lo ha visto y que se ha quedado encantado, y que volvería a otra Ubucon a partir de haber asistido y de haber visto todo lo que se ha vivido en esta. En cuanto a lo que son las conferencias, ha habido conferencias de muy alto nivel, incluso yo me acuerdo que en algunas conferencias, cuando veníamos después de comer, había gente en la puerta esperando para entrar, incluso gente que no estaba inscrita, gente que se había enterado que por la zona había un tipo de evento como este y quería ver qué es lo que se cocinaba allí. Y nada, que encantado y a ver cuándo es la siguiente. Esperábamos que hubiera pequeños imprevistos, hubo alguno, no todo salió como esperábamos. Dentro de cómo salió, yo creo que genial, sobre todo eso, que la gente, lo que comentabais todos, se trabajó, se asistió, se disfrutó como comunidad, como lo que somos realmente. Eso yo creo que es lo más importante. Eventos que tengan conferenciantes de un nivel estratosférico, los hay a miles. Que tengan miles de asistentes, hay muchísimos, pero al final, lo que decía Paco, la magia del toque de decir un compendio, que no solo es venir a una conferencia y vete para tu hotel a cenar, no, lo importante es que estemos todos juntos, porque somos comunidad. La verdad es que tenéis razón en todo lo que estáis comentando. Si alguien, si alguno de los oyentes ha vivido en una burbuja en los últimos meses y no sabe cómo está compuesta una UBUCON y cómo ha sido esta, recordarle además que la UBUCON son una serie de charlas, cursos, bueno, cursos, podríamos decir unas formaciones, hay gente que viene desde explicarnos motivos del software libre hasta explicarnos cómo modificar, cómo programar. Hay Miguel, por ejemplo, que ya comentábamos antes, pues ha sido también una de las grandes personas que se ha esforzado mucho en mantener un nivel muy alto en las conferencias. También hay conferencias, pues como decía, han habido conferencias más introductorias, más ligeras y conferencias que nos han sacado mucho interés y mucha chispa, como a lo mejor la de Lorenzo, el atareado. Y la verdad es que todas esas conferencias, que muchas son simultáneas y ha habido mucho nivel, la pena es que al ser simultáneas los visitantes no pueden acudir a todas, pero de esto se trata, ¿no? De ir eligiendo y de poner a disposición del visitante mucho material y que él elija qué es lo que más le interesa. Esas conferencias han ido acompañadas de un buen rollismo, por decirlo de alguna manera, que está ligado al software libre de gente majísima, gente que se saludaba por fuera en los pasillos, por el edificio. Hombre, por fin te pongo cara. Y gente que luego ha coincidido en esos eventos sociales y, bueno, ha brindado levantando una copa por por fin ponernos cara, por fin vernos. La verdad es que ha sido una experiencia social, de reunión, formativa, de introducción, de conocimiento. Yo creo que el AUBUCON lo ha tenido todo y ha sido algo fantástico. La verdad es que me sumo. Yo creo que teníamos tres objetivos, ¿no? O debería tener un AUBUCON, debería tener tres objetivos y nosotros los teníamos. Lo primero era compartir conocimiento, es decir, aprender cosas. Y ahí ha habido mucho, mucho. Eran, me parece que, 35, 37 charlas en total. Charlas, workshop, cosas, ¿no? Lo segundo, queríamos conocernos, queríamos hacer grupo, queríamos hacer Ubuntu, queríamos hacer comunidad. Eso, sin duda, ha estado. Me parece, quiero recordar que había 150 personas y, sobre todo, un grupo muy grande de gente que empieza a tener ciertas relaciones paneuropeas, ¿no? Con el tema de Ubuntu. Y, sobre todo, también españolas. Yo creo que de eso hablaremos luego después. Y lo tercero, queríamos divertirnos. Y divertido fue muy divertido. Incluso para los que estábamos allí, de alguna forma, un poquito metidos en la faena de organizar, nos lo pasamos muy bien. Así que, tres objetivos teníamos, tres objetivos cumplidos. Yo, personalmente, estoy orgulloso. Bueno, pues, un marco general absolutamente impresionante. Por mi parte, yo solo puedo hablar del último día. No pude aparecer más que el último día. Y el ambiente lo encontré absolutamente impresionante. Es lo que vosotros mismos habéis dicho. Era magia. Era magia. Y la suerte es que era magia. Y la mala suerte es que la magia la tienes o no la tienes. O sea, que si a alguien se le ocurre repetirlo, eh, Marcos, te estoy hablando a ti, que no cuente que vas a ir tan bien. No nos vayamos a fiar. ¿Hubo con Sision Edition? No, no. No, por favor. Hubo Sision. Hubo Sision directamente. Así, a machete. Es un comentario que has hecho antes tú, Alejandro. Es decir, alguien hubiera vivido una burbuja. Yo creo, y aquí podríamos pasar un poquito a un tema un poco más específico y que afectaría más a los que estuvimos en la organización. Creo que quizá quienes más hemos vivido en una especie de burbuja hemos sido los que hemos estado en la organización. Porque ha sido un trabajo absolutamente salvaje que se ha hecho pura y duramente a base de ganas y horas. Es una cosa que creo que hemos comentado alguna vez cuando Paco Estrada generosamente nos ha invitado a compilando y hemos hablado con él, cuando hemos hablado en Podcast Linux, de todo esto lo hemos comentado. Todo se ha hecho a base de horas y ganas. Nada más. Quizás sea este el truco. ¿No crees, Paco? Estrada. Evidentemente. Evidentemente este tipo de eventos para que triunfe, y sobre todo triunfe lo que hemos comentado, el ambiente de pasillo, el ambiente de cordialidad, y se genere alrededor una serie de sinergias que facilitan esa comunicación y ese ambiente que es el software libre. Si oís el directo, a más de un invitado le hablaba precisamente eso, el keyword, la palabra clave, era comunidad. Comunidad en todas las preguntas que hacíamos alrededor de todos los proyectos que tratábamos, de todas las conferencias, y en definitiva comunidad ha sido la palabra clave de esta UCO, la keyword, como dicen ellos, ya que hablábamos mucho rato en inglés. Es porque esa comunidad se ha generado a raíz de, bueno, ya decía, de que sí, de que se han hecho conferencias extraordinarias con unos ponentes de una calidad genial, ¿no? Martín Wimpress a Jan Spreece, pasando por, bueno, no quiero olvidarme de ninguno, Lorenzo Latareal, el propio Alejandro de Slimbook, en fin. Muchísima ayuda en las ponencias, un ambiente, ya digo, un edificio genial, pero bueno, eso al fin y al cabo, pues hay que ponerle horas, hay que hacerlo, hay que montarlo, pero después crear ese ambiente comunitario, pues es una magia especial a la que, aparte de ponerle muchísimas horas de trabajo, que evidentemente las habréis tenido, hay que ponerle algo que viene de muy adentro, ¿no? Del corazón y de las ganas. Y eso habla muy en positivo de cómo se ha desarrollado y desde dónde ha venido el ambiente y el éxito de la UCO, aunque yo creo que ha venido de la pasión, del corazón y, por supuesto, evidentemente, del trabajo. Yo, como parte del equipo organizador, pues comentar que sí, que todo salió muy bien, pero que no se sabe lo que hay detrás, ¿vale? Hay muchísimo trabajo, como comentabas, Javier, mucho, mucho, mucho. Ya vamos ya, posiblemente, desde más, antes del 16 de septiembre, organizando esta WUNCON, lo cual es un montón de meses. Entonces hemos tenido problemas, problemas intentando crear una asociación para poder crear, para poder firmar... Algún pequeño problemilla, me suena de haber oído, Marcos. ¿Tú oíste algo alguna vez? ¿Oíste dar voces a alguien? No, no. No, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? No, no, nadie gritó, no. No, no, entonces, bueno, realmente, yo creo que los organizadores sabemos lo que hubo detrás, de cantidad de trabajo, de cantidad de detalles. A mí me tocó buscarme los sitios físicos para decenas de comidas, porque soy el único que vive en Gijón, ya lo tenía asumido. Bueno, eso fue mucho más trabajo del que yo pensaba. Es un control de detalles que, al final, fue agotador, realmente. Bueno, sí, como ha dicho Marcos, todo esto empieza por septiembre, cuando el cabezón de Marcos se le ocupe, si podríamos organizar una bucón aquí en España. Parece ser que ya se había gestado en otros bucones anteriores, en otros actos. Y entonces un grupo de gente, a los que les propuso Marcos, pues decidimos que sí, que seguiríamos adelante. Pero, claro, pensábamos que iba a ser una cosa muy fácil, pero nada lejos de la realidad. Al final la cosa fue bastante, bastante complicada. Claro, pensábamos que se apuntarían, como asistentes de conferenciantes y asistentes, unos 50, 60 personas. Y al final tuvimos apuntados, y sin contar la preserva, hasta 230 personas. Pero aún que había gente preserva. Luego, la asistencia a la bucón, pues como ya era de esperar, pues no fue tanta gente, pero sí que llegamos a unos 150 asistentes, que es un logro bastante grande. Bueno, pues todo eso conllevó en que teníamos que prepararlo muy bien, y tuvimos por el camino, pues alguna dificultad. Teníamos que crear una asociación. Esa asociación estamos viendo cómo se podía crear, y parece ser que aquí, en España, pues crear una asociación no es una cosa de hacerlo de un mes para otro. Hace falta que, bastante tiempo, y tienes que tenerlo previsto con mucho tiempo de antelación, y luego dar patadas para que te den un NIR, etc. Total, que al final tuvimos que buscar alternativas, y incluso se gestó la posibilidad de hacer una federación europea de bucón, que ahí está. Esa federación ha nacido prácticamente a partir de la organización de la buco en España. Y después, en cuanto al control de todo este jaleo, claro, al haber tanta gente, pues ya no era cuestión de pongo aquí en un horario a dos conferenciantes, tengo dos salas, y sé que los asistentes querían esta o esta. No había que dejarlo todo muy bien para que las horas no se solaparan unas con otras, tener bien claro cómo podíamos hacer para que entrara un asistente, el asistente que tuviera lo que necesitaba, ordenador encendido, que tuviera agua, poder presentarle, luego que los participantes que entraran, que pudieran entrar primero los registrados, y después que los no registrados, todo eso había que tenerlo previsto. Y bueno, hubo un montón de cosas que tuvimos que ir haciendo sobre el camino debido a la gran afluencia de inscritos que hubo para esta bucón. Incluso en la misma bucón tuvimos algunas dificultades de algunos conferenciantes que por motivos personales no pudieron asistir y tuvimos que buscar alternativas. Menos mal que en esto de software libre hay gente muy buena y tuvimos algunos otros conferenciantes que pudieron, así improvisadas, dar algunas charlas para poder suplir las carencias de aquellos conferenciantes que no podían venir. Bueno, Marcos, igual tú puedes comentar algo más sobre esto. Sí, yo creo que lo que he visto antes del evento, y creo que durante el evento, es que había mucha gente que pensaba que esto va a ser anual, que va a tener una bucón tan cerca de casa, y la respuesta es que no. Es que la próxima va a ser en otro país. Y que si no han venido a esta es una pena, pero que posiblemente no haya otra tan cerca, ¿vale? Van a tener que viajar. Yo creo que no se valoró a veces por ciertos usuarios, incluso por la prensa, lo suficiente esta bucón. Ahí creo que Marcos tiene razón, ¿no? A nosotros también nos comentaba en el stand de decir, bueno, al año que viene esto se podría hacer en Madrid, o esto se podría hacer en Barcelona, o en Valencia, ¿no? Como si, bueno, uno simplemente sacara el dedo, señalara y dijera, al año que viene, aquí, ¿no? Tampoco sin preguntarnos quién estaba detrás, quién lo estaba organizando, y sin entender que Marcos, Paco, Sergi, Francisco, bueno, Javier, estabais todos, sois todos voluntarios. O sea, nadie está cobrando por esto, nadie está ganando por esto, y esto se hace por amor al arte, por amor al software libre, y, bueno, aunque hay algunas pequeñas empresas, como por ejemplo nosotros, ¿no? Pues que estamos contribuyendo un poco en la organización, pues ayudando, accediendo, haciendo algo, al final no hay un beneficio económico hacia la organización ni hacia ningún sitio, ¿no? Bueno, nosotros tampoco estamos allí vendiendo material, pero, bueno, es evidente que estamos dando imagen y que nuestro perfil es otro, además de que queremos estar con las comunidades, bueno, pues que aunque no vendamos nada allí, nos resulta muy interesante estar en el medio, porque es lo que queremos y es lo que nos gusta, y de hecho Slimbook siempre ha estado en este tipo de eventos y con la comunidad, ¿no? recibiendo el feedback. Pero, bueno, sin irme demasiado del tema, sobre todo, pues que la gente entienda que esto lo han hecho voluntarios y que no tiene por qué repetirse ni en Gijón ni en ningún sitio de España, a menos que alguien quiera hacerlo, ¿no? Y seguro que si hay gente que algún año quiere presentar la candidatura para hacerlo en su ciudad, seguro que los actuales organizadores de Ubuntu Gijón le pueden dar la guía, los contactos o las ideas para hacerlo, pero esto es un trabajo de me lo he hecho a la espalda como habéis hecho vosotros este pedazo de equipo y hacerlo y seguir adelante y así funciona. Bueno, yo quiero dar un mensaje un pelín más positivo, que yo creo que tenéis razón, ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero estamos hablando de una bucón Europa, pero podemos pensar en bucones más locales, es decir, la gente se podría animar a que en Valencia, en Madrid, en Granada, en Extremadura, en cualquier sitio, se puedan organizar bucón para España o incluso todavía más locales, ¿no? o para una comunidad autónoma. Yo creo que esto es una de las cosas que deberíamos poder sacar como conclusión de este meeting, ¿no? que deberíamos poder tener una organización para Ubuntu aquí en España, no tenemos un bloco en España y no tenemos demasiada organización, intentamos hacer esta asociación un poquito sobre la marcha y no nos ha salido del todo bien. Yo creo que una de las cosas, uno de los frutos que deberían salir de este bucón Europa es la posibilidad de que la gente se anime a organizar convenciones, encuentros, un poquito más con el apoyo de la comunidad dentro de España. Y yo animo a la gente que haya estado, que nos esté oyendo, pensando, caray, podíamos haber colaborado, podíamos haber asistido. Yo os animo a que si hay alguien en Sevilla que pueda organizar una bucón para dentro de seis meses, pues para toda Andalucía o para toda España, pues que nos vayamos poniendo en marcha. Sí que hay trabajo, sí que hay esfuerzo. Nosotros hemos avanzado de una cierta manera en cómo organizarlo, teníamos algunas ideas y muchas de las cosas que previmos nos han salido bien. Podemos ayudar, por lo menos en el aspecto teórico, decir, oye, mira, cosas que nosotros hicimos y nos salieron bien, cosas que hicimos y nos salieron mal. Y esto quizá pueda ayudar a otros. Pero quizá, modestamente, no esperando tener 300 asistentes, 40 conferencias, sino 50 asistentes, 5 conferencias, se pueden organizar actos y se pueden organizar cosas que yo creo que serían muy, muy interesantes. Bueno, respecto a lo que ha dicho Alejandro, me ha venido a la cabeza que uno de los problemas que tuvimos o uno de las, sí, de las cuestiones que tuvimos que solventar es el cómo íbamos a hacer para que en todas las conferencias hubiera un equipo para poder proyectar las presentaciones y que lo pudiera usar el conferenciante sin tener que traer su equipo de que igual algunos venían desde Estados Unidos. Tuvimos la opción de que ya que venía a hacer un stand a poner un stand Slimbook, pues que le podíamos pedir a Slimbook que se podía ceder esos ordenadores para que en todas las salas de conferencia estuvieran a disposición de los conferenciantes. Así era como una simbiosis también. Slimbook, se podía hacer una especie de publicidad al ver sus equipos ahí encima de la mesa y nosotros teníamos ya asegurado que los conferenciantes tenían su equipo y este es un ejemplo de los problemas que hemos tenido que solventar simplemente el cómo podíamos tener el material para o los equipos para que pudieran usarlo los conferenciantes. Así que muchas gracias, Alejandro, por habernos cedido esos equipos. Gracias a vosotros simplemente por alusiones y bueno, un placer poner un granito de arena y lo que haga falta siempre. Sí, es que ese punto de tener un equipo como por ejemplo un Slimbook es que yo estoy un poco cansado de ir a un evento de software libre de Linux y tal y ver al típico conferenciante con un Apple. Estás poniendo ahí una manzana que no pinta nada, ¿no? Que se quiten todos los peros empezados donde haya un Slimbook, ¿eh? Eso, eso. Bueno, yo tenía dos o tres comentarios de más o menos lo que habéis ido diciendo y luego si nos importa pasamos a otro tema. Por un lado habéis introducido una idea que si acaso si nos da tiempo después porque se nos está echando el tiempo encima pero precisamente quizá obiemos la comunidad obiemos el trabajo dejemos de tirarnos flores quizá acabamos de demostrar una cosa que habíamos comentado en el podcast quizá esto sea una forma de modelo de negocio de software libre la colaboración de Slimbook Slimbook no deja de ser una empresa vive de eso no tenía ninguna obligación podía haber pedido una colaboración el modelo de negocio del software libre o del hardware libre no se puede funcionar muchas veces lo hemos hablado ¿no, Marcos? Sí, sí realmente es una simbiosis como comentas es decir al final el software libre normalmente suele ser gratuito pero no tiene por qué y lo mismo con el hardware es decir al final es una simbiosis de que todos ganamos realmente y ahora viene cuando Marcos me cierra el micro porque Paco ha comentado el tema de la bueno digamos que me lo he notado aquí como la ronda de ciudades sí bueno yo creo era una idea que quería introducir ya me la habéis pasado ahora para adelante por tanto ya está bien la idea es que este bucón no muera de éxito no sea no es que esto ha de ser lo mínimo menos que esto no es válido no esto ha sido un hecho esta vez ha salido así si se hace otra vez pues esta vez saldrá como se pueda como nos dejen o adivina pero eso sí ¿por qué siempre hemos de hacer las cosas tan a lo grande? ¿por qué nos emperramos en tener que hacer grandes grandes gestos sí que queden tan visibles? pues por la única cosa que creo que al final ahí fallamos y le dedicamos esfuerzos se hizo lo posible pero ahí sí que creo que fallamos y no sé si tendréis algún comentario conseguimos relativamente fue mucho para lo que se es normalmente pero relativamente poco eco a nivel local a nivel de prensa a nivel comunicación sí que estaban en diarios locales las noticias de que se hacía de que se hacía la la UBUCON pero era un breve metido en página izquierda y siempre por debajo del encuentro de que se hacía paralelos el CITEC y la industria 4.0 un evento absolutamente oficial con cobertura desde los ayuntamientos hasta qué punto tenemos derecho tenemos motivación o nos interesa por ejemplo tener ese soporte oficial como tuvo el CITEC porque claro ese soporte oficial incluye dependencias e incluye obligaciones yo te doy soporte pero tú te tragas con esto con esto con lo otro y nosotros hemos podido poner nuestras condiciones a nuestra manera me hago un poquito responsable del tema de alguna forma yo me propuse como persona que iba a organizar la parte de comunicación bueno yo creo que evidentemente hubo una Paco tú solo no a ver cada uno tiramos nuestros hilos a toda la gente que conocíamos de comunicación y a título personal no es tuyo ni es fallo tuyo ni es fallo de nadie digo que quizá ahí sí que no conseguimos darle todo lo que intentamos otras cosas lo conseguimos nos salió muy bien pero la parte de comunicación quizá sí que fallamos un poco claro sí por eso digo tengo que asumir esa parte que me corresponde nosotros hicimos yo creo que un buen trabajo al principio y tuvimos una cierta fortuna porque los primeros comunicados de prensa que hicimos se los mandamos a muchos medios de comunicación a muchos podcasts y tuvimos una cierta repercusión lo que nos proporcionó una cantidad muy grande de posibles asistentes al evento yo creo que seguida llegamos a los 100 ciento y pico asistentes etcétera luego es verdad que organizamos una buena red de trabajo en redes sociales el trabajo en google el trabajo en facebook el trabajo en twitter yo creo que fue fue bueno es verdad que es nuestro territorio es donde nos sentimos bien porque estamos más acostumbrados y ahí nos movemos con cierta agilidad pero luego no tuvimos yo creo haciendo una cierta una cierta análisis no autocrítica no tuvimos la persistencia suficiente para en la última hora haber intentado un nuevo asalto a medios de comunicación locales o nacionales que nos hubieran dado nos hubieran podido dar un poquito más de cobertura y no tuvimos una figura que quizá hubiera sido interesante tener que es alguien de relaciones públicas alguien que hubiera podido estar preocupado de esas cosas no hay que olvidarse que estamos hablando de Ubuntu y de software libre esto tiene menos cabida en la prensa nacional que yo que sé vamos a ver si hubiéramos matado a alguien a lo mejor teníamos algo tal o si hubiéramos robado dinero pero hablar de software libre en este país no es fácil es verdad que podíamos haber intentado algo más y no estoy tan seguro que hubiéramos conseguido mucho más pero sí podríamos a los siguientes que lo hagan yo les animaría a ser un poquito más constantes al final justo antes de empezar y durante y durante el acto para poder intentar tener medios de comunicación a su lado nosotros no lo conseguimos y yo creo que eso sí nos queda en nuestro en nuestro debe perdona Paco entonces la parte del presupuesto que da para túnicas y el sacrificio para TUCS ¿quién se la ha embolsado? pues yo creo que hoy voy a hablar de un millón de euros dos millones de euros y al final pues yo no sé quién se la ha quedado pero ya sabes ese de agujero negro Sergi esto de Alicante ahí ¿sabes algo tú de esto? pues yo no estoy de acuerdo en que no hubiera tenido no haya tenido repercusión la prensa primero ¿qué es la prensa hoy en día? los medios de comunicación que salen en televisión los periódicos yo creo que no que hoy en día la prensa es un poco más otra cosa los canales que tenemos que tenemos en Telegram Twitter sobre todo es prensa entonces entre todos los asistentes entre todos los los conferenciantes todo eso ha tenido repercusión cada uno ha escrito sus artículos en su Twitter en sus blogs etcétera y eso para mí en la prensa ahora en cuanto a la prensa generalista que podrían leer o que podrían escuchar gente que no es afina a lo que es el software libre pues sí no hemos tenido mucha repercusión pero quizá lo puedan leer en todos estos artículos que han escrito la gente que ha asistido a algún call yo creo que sí que ha habido bastante repercusión yo desde mi experiencia que tengo alguna experiencia en install parties por ejemplo y demás hace años la prensa nunca nos va a mirar ¿vale? y yo creo que o tienes un contacto interno o no te va a mirar por ejemplo el viernes apareció un fotógrafo por el antiguo instituto de un periódico importante y dijo no yo venía por aquí a hacer unas fotos de otra cosa pero he visto que esto lo tenéis montado a lo grande y habéis hablado con el redactor y le dije sí sí están avisados y tal y no os avisaron y le digo no pues ya les escribo yo a ver para que vengan y tal nadie vino es decir esto o piensan que somos unos frikis ahí perdidos y que no interesa a nadie o tal pero bueno que el evento era importante que era a nivel europeo ¿vale? realmente podía haber tenido mucha cobertura luego también hay otra cosa respecto a la prensa que parece que que se envidian entre ellos si tú sales en un periódico nacional todos los autonómicos te van a poner ¿por qué? porque te ha puesto en nacional pasa eso y nada nos ha venido a la televisión solo la RTPA a nivel asturiano que se emite en 24 horas creo a todo el mundo no sé dónde salimos porque no he tenido tiempo para mirar las noticias y hemos salido ¿no? y luego para mí yo creo que es más importante como comentabais salir en un blog incluso en un blog así es un nicho de mercado nuestro ¿vale? y la gente nuestra gente se mueve por los blogs que que hablan de linux o por ejemplo en un podcast como en Compilando Podcast en este tipo de noticias nosotros ya más que yo no leo los periódicos yo leo pues blogs y estamos en nuestro nicho yo creo que que ahí sí llegamos a la gente y todos los que vinieron han venido por porque nos han visto en una entrada en un blog porque nos han visto en un podcast o yo perdonad pienso que que dentro del software libre una de las asignaturas pendientes que tenemos en el software libre es la la comunicación creo que precisamente dedicaba un podcast en Compilando Podcast y Permítas en el Spam simplemente es por recordar con con Paul Brown que está dedicado a prensa a comunicación en la Free Software Foundation y en y en KDE que que somos bastante en fin vamos a llamarle novatos en esto de de comunicar tenemos unos canales de comunicación interno espectaculares tenemos grupos en Telegram tenemos desde los tiempos del IRC estamos en en una comunicación internacional constante puesto que prácticamente en Linux y el software libre pues casi que nacieron paralelos al desarrollo de la red y de sus mejores posibilidades de comunicación por lo tanto como bien decía Marcos es su ámbito natural pero claro el problema es que si somos endogámicos en ese sentido siempre nos vamos a casar con nosotros mismos y vamos a tener las parejas dentro del mismo círculo y de la misma tribu entonces también hay que poquito a poco con las dificultades hay que que todo y más un trabajo o un montón de trabajo o sea de carácter técnico tienen la dificultad de abrirse paso en el público en general hay que abrir la comunidad y abrir la comunidad pues es también estar en los medios generalistas que lógicamente son la manera de llegar a un buen montón de gente hoy en día aparte del del boca a boca y por supuesto aparte de los podcasts aparte de los blogs aparte de en fin los canales habituales intracomunidad esos canales los tenemos bastante olvidados y es que normalmente pocas pocas por no decir casi ninguna de las iniciativas no solamente un evento que es algo más puntual sino incluso comunidades enteras y proyectos enteros como son entornos de escritorio aplicaciones fabulosas que llevan a cientos de desarrolladores alrededor del mundo muy pocos tienen un departamento de comunicación que puede ser o bien digamos profesional o bien también amateur pero hay mucha gente que ha estado dentro del mundo del periodismo que podemos saber cómo redactar una nota de prensa de manera que sea llamativo y no algunas notas de prensa que se leen pues casi como si fueran una entrada de un blog eso llega a una mesa de un redactor de un medio generalista y inmediatamente va al cajón entonces es complicado pero habría que buscar igual que buscamos dentro de la comunidad pues gente que son verdaderos artistas para nuestro artwork aunque nosotros seamos simplemente buenos picadores de códigos o constructores o ingenieros o directores de un equipo para montar una buena aplicación y sin embargo seamos peores artistas nos buscamos al buen artista para darle a esa aplicación a ese software que estamos creando una buena imagen pues también habría que intentar empezar entiendo que no es solamente un problema de Ubukona sino de todos empezar a pensar en esa gente que tienen o han tenido relación con los medios de comunicación que están más pegados a ellos para montar ciertos pues llamémosle a nuestro nivel y en nuestra manera de poder acceder a ellos pues una especie de gabinetes de comunicación o de departamentos de prensa para digamos servirnos de imagen de la imagen que nos pueden dar los medios exteriores incidir y usar esos pequeños vamos a llamarle para que nos entendamos todos trucos que pueden estar al alcance de aquellos que han trabajado en estos medios o que han tenido relación para que se nos publicite para que se nos dé a conocer y para que un mayor número de gente acceda al software libre ya que nosotros creemos que tenemos una joya entre manos la disfrutamos la mejoramos y vivimos muy contentos con ella porque no compartirlo con los demás a través de un medio como son los medios generalistas y para ello pues también tenemos que hacer pues un pequeño entrenamiento y tenemos que mejorar ese bug que tenemos en el software libre que es la comunicación extra muros bueno pues en ese tema ya lo habéis dicho todo seguimos pecando hemos hecho todo lo posible funciona bien pero seguimos pecando un poquito de que nos movemos en nuestro propio círculo y es dificilísimo romperlo ya lo sabemos tampoco nos hace mucho caso ojo perdón ojo perdón a Javier no quiero decir que no nos debamos es el principal objetivo nuestros círculos porque lógicamente es donde mejor nos vamos a mover y nos vamos a entender pero que también hay que dedicar un pequeño esfuerzo y no digo solamente Google Connect quiero que se me entienda en general el software libre cualquier comunidad incluso muchas más que se mantienen a lo largo del tiempo hacer ese pequeño esfuerzo por si no sé si dedicamos al 75% por decir o una cuota del esfuerzo en comunicación interno que es donde se nos va a entender y donde nos vamos realmente a expandir pues un 25% hay que hacerlo cara fuera los medios generalistas que son los que nos van a traer a nuevos usuarios que no solamente que nos interesan que usen nuestra aplicación o que vengan a nuestro evento no por puro interés sino simplemente por compartir esto tan bueno que tenemos entre manos bueno cambiando de tema ha salido antes un comentario que es la Federación Europea de Ubuntu ha salido muy de pasada pero quizás sería un tema a comentar en estos momentos porque tiene bastante ligazón con este lo que hablamos de la difusión hemos tenido una serie de problemas se han solventado como se ha podido hasta que punto en el ambiente de Ubuntu con las subucones europeas la de Essen la de París ya estaba en el aire habría que hacer una federación habría que hacer una asociación habría que hacer algo con lo cual pudiéramos movernos y pudiéramos tener cobertura para poder cubrir eventos mayores menores lo que ha comentado antes Paco hasta que punto precisamente el hecho de esta difusión interna el hecho de esta Ubucón de Gijón y los incidentes que hemos tenido para su desarrollo para su preparación más que para su desarrollo han sido el factor cristalizador de esta federación europea pues yo creo que la federación nació por la necesidad concreta en esta Ubucón yo por lo que por mis conocimientos no se había planteado esa planteo precisamente porque nosotros no fuimos capaces de crear la asociación a tiempo es decir me estás diciendo me estás diciendo Marcos que nos podemos arrogar el mérito de ser el factor determinante en la creación de una institución por pequeña que sea a nivel europeo de la necesidad virtud yo creo porque nosotros no fuimos capaces de organizar una simple asociación en España si bueno la verdad es que no es por nosotros en no haberla creado la verdad es que es increíble como está el tema hoy en día para crear una asociación entonces la federación europea yo creo que sería necesario introducirla un poco ¿vale? la federación europea se creó como una entidad a nivel europeo para promocionar para dar soporte dar soporte administrativo dar soporte como entidad a cualquier persona o grupo que quiera hacer un Ubuncon o un evento de Ubuntu porque realmente es federación Ubuntu Europe y sí realmente nació en base a nuestra necesidad que nadie había caído en ello no había ese ente y al verse nuestros problemas pues dijeron ¿por qué no creamos una federación? y ahí vamos para adelante bueno decir que Chichón ha sido la tercera Ubucona europea que tampoco es que las Ubuconas europeas llevan mucho mucho tiempo solo tres ediciones por tanto la necesidad de una federación pues no se había planteado ahora hemos tenido una serie de dificultades para crear una asociación y se vio que una federación pues podría resolver el problema y y se planteó y se ha creado ¿de qué sirve la federación? pues no solo sirve para gestionar lo que es un tema de seguro sino que yo creo que puede servir para una cosa muy importante que es el coordinar el quién hace la Ubucón cada año y proporcionarle todos los medios que sea necesario incluso experiencia de otros organizadores anteriores a través de la de la federación ahí tenemos como representante española Marcos en la federación y luego pues hay representantes de cada país es decir que es una un organismo que puede tener la experiencia de haber organizado alguno de sus miembros una Ubucón en cada uno de sus países por tanto nos sirve muy bien como organismo de unión para hacer sobre todo las Ubucones europeas pero luego también cualquier otro evento en los que pueden ayudar somos la causa principal de la creación de otra institución europea me gustaría abrir un tema es un poquito específico y Alejandro pues ha intervenido bastante poco quería dejarte el micrófono para ti a tu aire el tiempo que necesites y lo que consideres quizá tu punto de vista es el más específico de toda esta de toda esta sala eres una empresa viviste eso estabas en el patio con otras empresas todos los demás somos aficionados con nuestras neuras nuestras historias tú eres aficionado si no evidentemente no hubieras estado allí pero tu punto de vista es de empresa estabas con Nubeports estabas con Wikipedia estabas con Libre Manuals ¿qué crees que ha habido cara a empresas? ¿qué es que cara a empresas hubiera sido mejorable? ¿qué hubiera sido mejor hacer otra cosa? ¿qué ha estado bien? a tu aire el micro estudio gracias bueno por una parte matizar pues ahí todavía todavía hay gente que piensa es que como la Wikipedia es gratis no no tiene que ganar dinero en ese sentido evidentemente ya son muchos los que hace mucho tiempo no pensamos así pero bueno todavía se oyen comentarios pues como hay empresas bueno como hay personas que entienden que bueno que la Wikipedia por ejemplo o otras distribuciones reciben contribución a nivel de ayuda de bueno la Wikipedia en este caso en creación de contenidos hay miles y miles y miles de voluntarios pero hay muchos gastos que sufragar como los servidores y bueno la la dirección que debe seguir etcétera las empresas que estamos ligadas al software libre como lo es Slimbook tenemos que pagar nóminas de empleados tenemos que pagar alquileres hipotecas etcétera etcétera en ese sentido está en contraposición con un evento un evento de asistencia gratuita no para nada nosotros siempre hemos sido una empresa que ha acudido a install parties muy pequeñas a las que a lo mejor venían 20 personas por el mero placer de conocer allí a la gente y recibir un feedback de que pensaban de nuestros equipos ese tipo de eventos que tienen una mayor visibilidad un mayor número de asistentes como bien comentaba y antes pueden tener algún pequeño fallo a nivel de comunicación pues porque en otros medios de mayor talado no le hacen caso a algo tan importante como lo es en realidad una reunión a nivel europeo y que viene gente de todo el mundo las empresas que estamos involucradas en estos proyectos bueno no nos vamos a casa al día siguiente con más pedidos o con más ingresos pero tenemos que estar ahí tenemos que estar ahí desde mi punto de vista porque Linux es comunidad y la empresa no puede no reinvertir en comunidad o no preocuparse o no pelearse por estar al lado de la comunidad entonces desde mi punto de vista siempre 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 las empresas tenemos que estar en estos eventos presencialmente o echando un cable o telemáticamente o cediendo algo o aportando algo económicamente y nosotros lo hacemos en diferentes eventos y en diferentes sitios y la verdad es que encontramos personas fantásticas que hacen un trabajo excelente yo creo que y de hecho no entiendo como hay muchísimas empresas involucradas con el software libre que realmente pasan de este tipo de eventos y no sé por qué sucede cuando en realidad son la parte más bonita de la comunidad ver el nivel que hay de las personas las capacidades recibir el feedback y bueno poco más que hay en este tema pero Google y Android no eran software libre perdón lo he dicho en voz alta ¿verdad? y con el micro abierto yo la verdad que Alejandro para mí es importantísimo que empresas como la vuestra estén apoyando estos eventos que realmente por ejemplo todos sabemos el Dell saca el XPS 13 ¿no? una pasada de portátil lleva Ubuntu preinstalado el Developer Edition creo que se llama es una pasada de ordenador es muy caro muy caro creo que es muy bueno pero Dell no está comprometida con nosotros no está comprometida con la comunidad es decir necesitamos empresas que se comprometan sí la verdad es que bueno Dell es uno de los ejemplos existen muchas empresas pues que no que no están ahí ¿no? y que además Dell tendría una capacidad enorme y le supondría un gasto muy pequeño contribuir directamente ¿no? bien realizando algún tipo de evento o bien contribuyendo económicamente para ellos serían migajas y podría involucrarse muchísimo sin embargo desde esas altas esferas lo que se hace es pasar del tema ¿no? y bueno poco poco más podemos opinar de ello pues muchas gracias Alejandro por tu visión nos hubiera gustado tener también a alguien de OVPORS nos hubiera gustado tener a Miguel Méndez Carrió pero como ya dijimos que ha habido una serie de problemas Alejandro ya nos ha dado su visión yo creo que era muy interesante tener una visión específica si precisamente nos quejamos de que nosotros tenemos una visión muy específica y no nos hacen caso bueno también había que también había que atender otras visiones hay un tema curioso y que es histórico de todo el tema Linux de hecho a fecha de Stallman se le ha criticado muchas veces su manera de gestionar la colaboración de las mujeres en el mundo Linux hemos tenido poquísimas mujeres no lo sé somos nosotros que somos especialmente agresivos o o ha pasado algo no sé Paco tú tienes alguna opinión yo tengo la opinión de que es un agujero negro porque si echamos un repasito a lo que ha ocurrido una sola mujer como ponente treinta y tantas ponencias una sola mujer mal claro que se podría mejorar yo creo que este es uno de los retos evidentemente nos comunicamos mal con el mundo exterior fuera de del software libre sí pero encima además es que internamente no tenemos nuestro extracto social no se corresponde con el de la sociedad mitad y mitad tendríamos que haber hecho tendríamos que hacer un esfuerzo mayor por tener mujeres en las organizaciones en las ponencias en las asistencias yo creo que teníamos que que teníamos que 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 poner un poquito de esfuerzo en conseguir que hubiera más mujeres trabajando con el software libre codo a codo con los hombres y haciendo que toda la sociedad se sienta se sienta implicada en este esfuerzo sí pero hay un tema muy curioso porque precisamente los que estamos en el mundo de la enseñanza y aquí ahora somos varios la a nivel técnico como mínimo en secundaria hay una gran mayoría de población femenina y en cambio y a principio de carreras también yo no estoy en el mundo universitario pero bueno mantienes más o menos medio P allí vas escuchando esa teoría de no las carreras técnicas son masculinas es mentira actualmente hay mucha población femenina y en cambio cuando llegas a cierto nivel parece que las mujeres desaparecen quizás seguiríamos hablando del famoso techo de cristal o es que no igual somos nosotros que no ofrecemos un ambiente razonable creo que en general es un problema entiendo de las tecnologías a pesar de que Javi estaba comentando que se va incorporando la mujer a las carreras o las disciplinas técnicas entiendo que es algo que sucede desde hace muy poquito yo en varios podcasts he tratado el tema con algunas intervinientes en los podcasts y que están muy metidas en temas Laura Arjona por ejemplo se me viene la memoria de Devin en temas de software libre y sin embargo cada vez que le hago las preguntas hay un podcast pendiente que tengo con Montserrat Boy que fue precisamente Open Hours en la última Open Expo sobre el tema de mujer y software libre pues con todas ellas cada vez que hablo me dicen que sí que la mujer está entrando en el tema técnico en las carreras técnicas en las disciplinas en general no quiero decir carreras simplemente disciplinas estudios técnicos o profesiones técnicas pero que lo ha hecho desde hace muy poquito tiempo realmente prácticamente casi en la década en la que estamos viviendo ahora entonces si la mujer se ha incorporado tarde y la tecnología se está incorporando tarde también al mundo de software libre pues quizás sea una consecuencia no específica del software libre sino que se arrastra desde ya ese déficit técnico o de disciplinas técnicas en la que echamos en falta a la mujer y esto en mucha parte probablemente evidentemente entre otras muchísimas razones una de esas consecuencias es una de esas consecuencias uno de esos consecuentes es la carencia de modelos hasta ahora ahora son las primeras mujeres que estamos viendo pues a cargo de proyectos de ingeniería de software proyectos de ingeniería general de cualquier proyecto de envergadura técnico que se hacen notar y que empezamos a ver en la televisión pero hasta hace 20-25 años las mujeres de una o dos generaciones anteriores el referente que tenían de profesiones femeninas desgraciadamente y afortunadamente creo que esto está cambiando aunque tenemos muchísimo que trabajar todavía en ello pero algo está cambiando eran pues no sé las típicas carreras dedicadas a las ciencias de la salud entiendes cuando digo carreras no quiero decir solamente carreras universitarias quiero decir carrera profesional dedicadas a las ciencias de la salud dedicadas pues a aspectos incluso más relacionados con aspectos antiguos más antiguos todavía referentes a la mujer en el alma de casa como corte y confección cocina en fin desde ahí se ha ido evolucionando a incorporar a la mujer en una serie de carreras no técnicas y ahora técnicas pero todavía va faltando ese referente quizás estas valientes que se han podido incorporar sean ahora referentes de una nueva generación que si los tenga entonces esa falta de referente unido a otras muchísimas cosas por supuesto también lo es y si decíamos comunicamos mal en el software libre de puertas o de muros para afuera extra muros lógicamente esa comunicación llega mal a hombres y a mujeres si a la mujer todavía le falta ese referente técnico pues todavía más entonces entiendo que no es un problema específico del software libre que en el software libre quizás deberíamos de trabajar por la filosofía que hay detrás todavía con más ahínco para que la mujer se incorpore en total igualdad al hombre en número y en aportaciones no solamente en número a los proyectos de software libre y que quizás es eso hay una falta de referentes que es algo muy importante y que a lo mejor para una generación más puede haber un paso importante pero mientras hay que trabajar en esta claro si como decía Paco pues lo que hacen falta son modelos actualmente los modelos que hay pues discriminan bastante por género los chicos tienen una referencia de ciertas profesiones mientras que las mujeres referencia a otras profesiones pero está cambiando bastante yo recuerdo que hasta hace poco por ejemplo la profesión de enfermería pues era estaba muy asociada a mujeres mientras que ahora pues ya creo que hay bastante igualdad entre hombres y mujeres en esa profesión como ha dicho Javier pues aquí hay dos docentes Javier y yo somos docentes y como ejemplo pues en mi instituto tenemos dos personas que en el departamento de informática y esas dos personas son mujeres así que creo que sí que hay gente que los modelos están cambiando incluso quería contar una anécdota que me pasó recientemente con mis alumnos de segundo de eso 12-13 años en los que les puse un vídeo en el que se planteaba un problema sobre una eminencia científica que cualquier persona asocia esa eminencia científica a un doctor masculino pues bien mis alumnos la mayoría lo asociaron a que podría ser una mujer también eso quiere decir que el modelo está cambiando pues evidentemente como no teníamos bastante trabajo para evangelizar enseñar a la gente entre las bondades del software libre inventar un nuevo sistema económico en el cual las cosas puedan ser razonables y no trabajemos en la explotación además ahora nos metemos en la liberación de la mujer y la igualdad social ya no vendrá de uno más bienvenidos al club tenía una pregunta para vosotros que yo lamentablemente ya os he dicho que pude estar muy poco tiempo con lo cual no sé es el stand de Vports todo el tema de Vports el tema estrella el día del fin del mundo cuando Canónica abandonó Ubuntu Touch hemos tenido conferencias de Ubuntu Touch tuvimos a Vports hablando y enseñando sus productos y ¿cómo veis la apuesta que hicimos precisamente en este podcast de que Ubuntu Touch podía continuar que la comunidad lo iba a continuar y no solo había recorrido sino que podía triunfar Marcos para mí Vports está haciendo un buen trabajo creo que ahora mismo es una de las plataformas en dispositivos móviles más libre ¿por qué? porque en Firefox OS que era el más libre de todos ha muerto Selfies OS tiene la interface privativa y luego ya nos queda Android e iOS con lo cual chapó a Vports espero que el futuro esté lleno de triunfos además son gente majísima y lo que les falta pues es un poquitín de track a ver si cogen un poquitín más de entusiastas se comienzan a crecer un poco las aplicaciones y ojo hay un punto interesante que igual podríamos hablarlo en otro podcast que es que a priori en breve deberían de poder virtualizar aplicaciones de Android con lo cual pequeños huecos como el de WhatsApp podría rellenarse con lo cual creo que sí sería muy interesante a futuro bueno pues la participación de Vports en la UCon ha sido la verdad muy interesante si aparte de tener su stand que ha servido para que la gente sepa alguna gente de las que venían simplemente por escuchar alguna de las conferencias que había pues esa gente ha visto que hay unos móviles que utilizan simplemente Ubuntu y nada más ha podido probar allí la tablet la tenían a disposición y algún móvil que lo tenían a disposición también y y y ha servido pues eso para que mucha gente lo vea por primera vez y luego otros que lo tenemos ya desde el principio pues hemos podido continuar viendo algunas características nuevas que tienen las nuevas imágenes y y y continuar ahí bueno yo tendría una petición que es mi problema y sé que soy yo no me gusta tener que trabajar siempre siempre en línea por favor que el reproductor de podcast pueda bajar las cosas a la tarjeta que las memorias del teléfono se me quedan cortas es el gran problema que tengo eso eso Javi es porque las aplicaciones están isladas y por ejemplo hay gente que me dice oye yo quiero descargar unos mapas de IUNAF en la tarjeta SD pero no es que no se puede por poder marco si que se puede es hacer enlaces simbólicos y toda la historia ya lo sé pero me refiero que precisamente ese es un problema que y me estoy saliendo de tema pero creo que es interesante es un problema que se le ha criticado muchísimo a Android en los últimos momentos porque fue en este caso es un tema de seguridad en el tema Android era decir no no vas a tirar con el teléfono y vas a tirar de consumo de datos el hecho de no poder utilizar la tarjeta lo que pasa es que el planteamiento del concepto que es la base además con lo cual va a ser complejo de modificar es que si tú una aplicación necesita una foto la solicita al sistema y el sistema se la da se la da con el share por ejemplo pero la aplicación en sí no puede coger una foto eso es por tema de seguridad y por tema de estar la aplicación aislada bueno pues de momento el tema está ahí y muchas felicidades para OvePorts Paco algún comentario sobre ello bueno además hacer notar de que OvePorts estaban de enhorabuena ese mismo día porque la semana anterior se decía que Purism va a incorporar como una de las opciones en su famoso Libre 5 el Libre 5 el teléfono libre por excelencia que todos estamos esperando y que ha nacido de una manera totalmente diferente al resto de los sistemas operativos cuando nacieron Ubuntu Touch por ejemplo nació de la mano de Canonical aunque ahora resurge con más fuerza aún afortunadamente no es el fin del mundo sino el principio de algo más interesante aún resurge con OvePorts Firefox OS pues en fin fueron sistemas que en su nacimiento empezaron para hacer competencia directa y en el amplio mercado no solamente en el mercado del software libre o de los amantes del software libre hacer competencia a IOS y a Android sin embargo Purism desde un concepto distinto desde un crowdfunding en principio en fin desde la comunidad está haciendo un teléfono cuyo focus es cuyo máximo interés es precisamente la seguridad la libertad a la hora de ejecutar el software en fin toma los principios del software libre los añade a un hardware libre también que vamos a tener y bueno ahí está Genome está KDE luchando muy fuerte por ser dos de las opciones que parece que se van a incorporar a ese libre en file y resulta que la semana anterior pues precisamente UvePorts ha sido porque Canonical ya lo tenía abandonado como todos sabemos la que ha conseguido entrar también como una tercera opción de escritorio digámoslo así puesto que Plasma Mobile y Genome se correrán sobre diferentes opciones de distribuciones pues sería una distribución más y una opción de escritorio más que va a incorporarse el libre en file de Purism tan esperado para el próximo 2019 eso fue una noticia de una semana antes de la UCon y allí se celebró también en corrillos junto a ellos y vamos chapo a UvePost porque han hecho un trabajo excepcional manteniendo el sistema operativo de Ubuntu Phone casi que me da que pensar si sería bueno tener más peso de la comunidad dentro de la versión desktop de Ubuntu pero bueno eso lo dejamos para otro otro programa ¿no Javier? yo no he dicho nada lo has dicho tú solito vale vale bueno pues yo creo que esta parte la podemos cerrar esperamos poder seguir tirando de nuestros teléfonos Ubuntu y no tener que caer en Android una última un último comentario sobre adelante que igual que la federación europea salió a partir de una necesidad porque no podíamos crear una asociación en España de manera fácil UvePost también ha salido de una necesidad canónica la abandonó Ubuntu Phone Ubuntu Touch y hubo que hacer fuerza y o se dejaba perder Ubuntu Touch o alguien se ponía manos a la obra y lo hacía más grande y creo que es lo que ha pasado ahí tenemos Ubuntu y Ubuntu Touch está más vivo que nunca y creo que podrá seguir muy lejos sí y además también Sergi con Unity por ejemplo canónica dejar abandonado bueno mantenido pero no ha mejorado Unity han salido pequeños grupos que por ahora los veo un poco inactivos todavía pero hay gente que quiere Unity y bueno como comentaba creo que Alejandro el poder del software libre es eso que si hay un interés detrás yo creo que fue Unity fue una de las más defenestadas como entornos de escritorio y sin embargo yo creo que la gente que le gustaba estaba más callada y los que lo odiaban criticaban mucho y sin embargo Unity lo veo como muy querido ahora y bueno a ver qué pasa Unity no gracias bueno yo por mi experiencia a gente que fuera muy nueva que que te la pifiase moviendo paneles en Genome 2 Unity chapó tener pocas opciones yo creo que para algunas personas podría ser una opción muy buena incluso Unity yo creo que es el entorno de escritorio ideal para un Ubuntu Phone o para un teléfono así que antes veíamos ahí Unity para qué servirá esto la gente criticaba que estaban haciendo un entorno de escritorio que es como para tener un un teléfono una tableta pero después cuando salió el primer Ubuntu Phone es cuando se vio de veras la utilidad de Unity Paco tú ves que después me dicen que dirijo yo y hace lo que les da la gana lo ves ¿no? eso es bueno eso es bueno que haya participación comunitaria bueno pues dejamos este tema y vamos a abrir el último tema que es y vamos a dejar los ordenadores de una vez ¿quién probó la espicha? uy que cosa más rica yo creo que todos ¿no? ¿qué es eso de espicha? la espicha es el cocho del tonel de sidra y cuando se prueba la sidra en la primera sidra del año pues se saca la espicha y se invita a todo el vecindario a probar la nueva sidra bueno básicamente por el tema todo lo que se ha difundido parece que quedó clarísimo que fue la gran el gran evento social de toda la OVUGON y que fue fantásticamente bien vosotros que estuvisteis a ver si podéis comentarlo sí pues yo me enfadé con mucha gente yo vi demasiada gente sentada que no era el plan el plan era estar todos de pie comiendo y moviéndonos y cambiando con quién estás hablando y cuando me di cuenta había una mesa entera sobre todo especialmente con gente extranjera todos sentados con lo difícil que era sacar los bancos de debajo que estaban puestos y vamos para no poder la verdad es que eso hacía complicadísimo el ir a poner sidra para ir a poner sidra todo el mundo sentado era muy difícil pasar para ir a donde estaba el tonel la idea era eso que la gente estuviera de pie y que se pudiera mover y así también por interactuar con otros no pasó eso los bancos estaban debajo de las mesas y la gente en el momento de un banco se sienta bueno pobre Inés llevaban todo el día sentados estaban cansados claro claro sí yo creo que coincide bastante con la gente que era extranjera igual ellos no conciben comer de pie se lo dije pero no hicieron tampoco caso de levantarse pero bueno quedó ahí los españoles yo creo que estábamos todos de pie pero bueno oye cada uno que disfruta de su manera tampoco si quieren estar sentados que estén tampoco pero bueno no era la idea de la espicha bueno pero fue exitosa y la verdad es que luego un concurso que se hizo de escasear pues también estuvo muy divertido hubo allí seis participantes más un extra que se se apuntó el solo y la verdad es que fue bastante aplaudido por la gente fue divertido y bien y que sirvió para demostrar lo que era escasear una botella de sidra ¿cómo fue ese concurso Sergi? ¿qué consistió? pues la verdad es que seis personas elegidas al azar lo dejamos así en al azar tenían que escasear un vaso de sidra a partir de una botella escaseaban un vaso de sidra a ver quién hacía mejores ojo que no es solo el echarla bien sino también la cantidad una botella de sidra debería dar como tres, seis, siete culines más o menos realmente en el concurso de escaseadores oficiales es el que mejor distribuía los culines también luego es la técnica de cómo se echa pero bueno eran todos de fuera vamos eso es al final el más simpático creo yo oye si es por la cantidad que se echa fuera gané yo sí Paco tú no hiciste un poco de trampa bajando la botella no 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 es que la botella me dijo me dijo que tenía vértigo y quiso ser bueno con ella nadie lo vio nadie lo vio solo lo viste tú bien 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 pero fue un concurso divertido no era tanto el quien lo hacía mejor sino el el concurso en sí sí yo creo que bueno la despecha también tenía un motivo de ser que era también mezclar no un poco de cultura asturiana también del sitio en el que era la hubo un con entonces al final hemos juntado un evento social hemos juntado conferencias y luego también un poco de cultura vale de estar todos juntos yo creo que era uno de los objetivos no solo conferencias y conferencias sino también fiesta y pasarlo bien entre todos y confraternizar entre todos eso yo creo que era el punto principal de los eventos sociales bueno pues si no tenéis nada más yo creo que sería hora de ir cerrando este podcast supongo que a vosotros y a nuestros oyentes les habrá sorprendido que no haya dicho nada de Ubuntu 18.4 ni de la versión mate ni de la versión normal ni de nada la verdad es que considero que era una simple una mera presentación y hasta que no lo probemos no creo que sea el momento de hablar probarlo ya un poquito en serio quizá dedicarle hasta un podcast temático más adelante con lo cual creo que todos estáis invitados exactamente igual que a este pero que ahora era todo un poquito precipitado para hablar de ese tema así pues muchas muchas gracias a todos muchas gracias a quienes están al otro lado muchas gracias Marcos no muchísimas gracias a vosotros a vosotros nos vemos en la siguiente hubo un con euro que sabemos dónde va a ser yo ya he oído campanas pero no sé dónde algo de un terremoto ¿no? no yo creo que tira un poco hacia el oeste hacia el oeste yo no digo más siempre siempre hacia el oeste más al oeste que en España así que bueno que hagan sus cuentas a Sergi sí bueno yo quería agradecer a a todos los organizadores por haber hecho posible este evento sobre todo a Marcos que sin su empeño pues posiblemente no habríamos ido hacia adelante pero tenía tanto empeño en hacer tanta ilusión que todos lo hemos seguido y al final se ha podido hacer esta bucón pero también quiero decir que sin la participación o sin la colaboración de todos los los conferenciantes y todos los stands esta bucón no habría sido posible así que muchas gracias a ellos también y gracias también a todos los asistentes porque ha sido una bucón donde ha habido mucha asistencia y eso la verdad es que nos halaga muchas gracias a todos y espero veros en próximas bucones si bueno ser y javi os acordáis cuando comenzábamos y decíamos que pasará si solo vienen por ejemplo 5 conferenciantes si no vienen stands si al final vienen 20 personas los miedos iniciales que teníamos bueno recuerdas a alguien que no va a pasar nada si bueno nos lo planteábamos para que si alguien se anima a hacer otra bucón nos lo planteábamos como pues si vienen 5 conferenciantes el viernes ponemos un poco de fiesta de evento social el sábado ponemos 5 conferencias un poco espaciadas y el domingo un poco más de evento social simplemente es decir al final se va solucionando los problemas sobre la marcha y como hemos visto todo sale bien la verdad es que a mi personalmente esta bucón me ha sorprendido el ímpetu que tuvo de número de conferenciantes de calidad de conferenciantes de calidad de stands de calidad de asistentes vamos todo todo ha sido perfecto vamos yo creo que hemos dejado el pabellón muy alto hemos trabajado para ello tampoco pretendemos ser mejor o peor que nadie simplemente ofrecer una bucón un poquitín más distinta en la que el evento social sea tenga un peso muy muy importante y la verdad bueno muy yo tengo muchísima satisfacción de de verla ahora aún estoy agotado vale porque se me ha machado todavía ayer el último conferenciante y bueno yo creo que se va a recordar que va a ser mítica con el paso del tiempo y yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno bueno y uno de los motivos por los que se va a recordar este bucón es porque la tenemos en directo el sábado que ahí quedará ese podcast siempre grabado para escucharlo cuando queramos y podemos ir recordando todo el evento gracias Paco a ti también es cierto que el que no lo sepa Paco Estrada estuvo grabando y entrevistando en directo en la WONCON a un montón de gente y vamos en breve estará ¿no? online en formato ya más editado Paco efectivamente efectivamente gracias a vosotros gracias a la organización y gracias a todos los que participaron en ese directo pues tuvimos por primera vez una WONCON en directo a través de YouTube y a través de Kill All Radio para el que quisiera seguir el stream vía Icecast a partir de las dos formas pues tuvimos un directo el directo ya tiene un buen montón de descargas desde YouTube también pero bueno ahí está el bruto de momento ¿no? en fin el directo pues está muy bonito para conectarse pues de vez en cuando ¿no? y ir siguiendo pues lo que hay en Ubukon y bueno se supone que el que sigue un directo de todo el tiempo se conecta simplemente en cuatro momentos puntuales ¿no? porque lógicamente está haciendo cosas por eso no ha podido ir si no hubiese ido en directo que es lo que hay que hacer ir en directo a vivirlo a Ubukon pero bueno el directo pues sirve para eso ¿no? para mantener el hilo de comunicación pero después hay muchas conferencias que lógicamente te pierdes ¿no? porque son por la mañana y a lo mejor por la mañana pues tú estabas haciendo la compra trabajando o en fin en cualquier otro sitio donde no podías oírlo pues ahora vas a tener la oportunidad de oír a esos conferenciantes vamos a minutar un poquito en la descripción del podcast lo vamos a hacer en dos para que no sea muy largo mañana y tarde y estoy en esa labor espero pues para principios de la semana que viene en fin dentro de unos días porque depende cuando salga también al aire este podcast dentro de unos días espero tenerlo ultimado y le vamos a quitar las músicas ¿no? porque había que poner músicas para descansar beber un poquito ir a hacer los pipís de rigor y tomar un café para la garganta y también hacer los huecos para buscar los invitados y tal y eso pues te lo vamos a ir eliminando eliminando algunos jingles que se utilizaban simplemente para que supieses de dónde estaba y qué estabas oyendo si llegabas al canal de Compilando Podcast en YouTube y no sabías de qué iba la cosa pues en fin puliéndolo un poquito ¿no? y acortándolo y sobre todo poniendo los minutos por si alguno pues dice oye pues mira la de UbiPorts me interesa más después me interesa la de la organización después tal pues te puedes ir un poquito más y moverte en podcast que van en bruto son cuatro horas a lo mejor vamos a dejarlo en dos horas y media o así casi la de mañana y la de tarde si no te lo quiero soy de entero para que no sea muy pesado pues vamos a procurar por los minutitos de cada una de las intervenciones porque alguien se quiere ir a una intervención en concreto pero ya digo eso requiere un poquito de tiempo que no hemos tenido tampoco después de llegar de la Ucom a la cual ahora ya me remito y quiero daros las gracias a vosotros como organización enhorabuena primero por lo bien que salió las gracias por lo bien que nos tratasteis no solamente a combinando podcast y a mi humilde persona sino a todos y sobre todo por ese ambiente ese feeling que flotó en el ambiente ese ambiente de comunidad comunidad fue comunidad fue la palabra clave de esta Ucom que es algo muy a tener en cuenta muy a reconocer y por ello se va a recordar sobre todo muchísimo por las conferencias por la calidad por el edificio ya digo por todo es un todo pero va a haber algo que va a ser la Ucom de la comunicación la Ucom de la comunidad ese feeling esa comunicación que se respiraba en cada acto en cada esquina en definitiva que te encontrabas con alguien alrededor del edificio alrededor del patio central alrededor de las conferencias o alrededor del propio Gijón una Ucom con muchísimo espíritu comunitario que se va a recordar durante muchísimo tiempo gracias a los organizadores gracias a vosotros chicos y gracias también a todos los que participaron de una manera u otra gracias a ti Paco por la profesionalidad que has puesto en la Ucom el toque de magia que has puesto yo quedaría personalmente antes de finalizar el podcast disculparme ante toda la gente que me ha venido a saludar y que estábamos a mil estábamos a mil equipo organizativo echéme en falta por ejemplo igual hubiéramos necesitado relaciones públicas allí recibiendo gente porque a mí me venían a saludar y estaba a mil por cien de ocupado sobre todo en el comienzo de la charla y mil disculpas si a alguien no he podido saludar le he despachado demasiado rápido pero no podía que me llamen cuando se vuelven por aquí tomamos una botellina de sidra tranquilamente y disfrutamos más perdón por eso bueno pues despedir también a Paco Estrada muchas gracias por todo no no tengo palabras no tengo palabras y muchísimas gracias despedimos también a Alejandro que gracias por estar aquí por hacer el esfuerzo por el tiempo que te hemos robado y a nuestro compañero Paco Molinero nos vemos en el siguiente podcast espero que esta vez ya podamos empezar a recuperar la periodicidad una vez salidos de debajo de la piedra pues esto ha sido Ubuntu y otras compilaciones no perdón era compilando otras hierbas ¿cómo era Paco? Ubuntu y otras hierbas el podcast hermano o compilando podcast también al fin y al cabo ahí estamos todos muchas gracias a todos y hasta el siguiente podcast no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.